¿Cuándo se cambia el Tribunal Electoral en el año 90, los magistrados decidieron buscar cosas que pudieran fortalecer el sistema democrático panameño? Que le dieran mucha fuerza y que fuera algo diferente para evitarnos todo lo que habíamos vivido antes de todas las actas que se violaban, las actas que se perdían, las actas que se suplantaban, los robos de urnas en los procesos electorales. Muchas veces yo siendo, teniendo 14 años vi como a las 3 de la tarde se robaron un par de actas y todavía no había cerrado el proceso, simplemente porque alguien pensó que en esas actas había más votos para una persona y ese era el momento de llevársela, ni siquiera la contaron. Después apareció un acta de esa mesa, eran cosas que pasaban, estoy hablando del año 68. Entonces, viendo ellos eso, se encontraron en Costa Rica esta figura. Y se fueron, les gustó la idea y vinieron a Panamá y se la propusieron y la propusieron. Hablaron con Roberto Lombana, que fue el fundador del cuerpo delegado, y él comenzó a citar a un grupo de ciudadanos de la empresa privada básicamente, Cámara de Comercio, Sindicato Industriales, los clubes cívicos, a una reunión donde se nos explicó lo de la figura del delegado electoral en Costa Rica, el cuerpo de apoyo que tenía Costa Rica o el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica para los procesos electorales de estas figuras que salían a la calle, se apoderaban de los centros de votación, custodiaban los centros de votación y estaban ahí dándole, eran los que tenían la organización de la tranquilidad y la paz de las votaciones, el día de las votaciones. Ellos la vieron y vieron si se podría aplicar aquí en Panamá. Se hizo una prueba que casualmente fue por los alrededores de febrero del año 91, creo que no me acuerdo si fue el 22 o el 27, que hicieron unas elecciones parciales y ahí hicimos la primera prueba a ver cómo se recibía por la ciudadanía un funcionario, una persona que llegaba con un carnet que decía delegado electoral y que nadie tenía la más remotidad, ¿qué significaba? Y fue bien acogido en ese momento, o sea, nadie cuestionó ni lo que había hecho. Pienso que el delegado electoral ya nosotros hemos sobrepasado una etapa de estar de observadores y de viendo y de estar, sino que además de que representamos directamente a los magistrados, tenemos la facultad de ser amigables con ponedores, resolver conflictos. Siempre hemos llegado a solución de problemas que se dan, tanto a nivel de partidos políticos entre ellos, como a nivel de, dentro de los propios partidos políticos, entre sus miembros. Y hemos podido lograr ser siempre el mediador, el que hace que las cosas sigan adelante, fluya, que haya procesos internos de los partidos que se celebren tranquilamente, que haya orden y eso es parte de nuestra labor. Por eso ya después hemos ido avanzando con leyes y reglamentos que nos permiten, supongamos, ponerle un poco de orden a las actividades de proselitismo política durante el proceso electoral, llámese caravana, cierre de campaña, ese tipo de actividades. Nosotros las manejamos junto con los partidos políticos y junto con las organizaciones que necesitamos que estén involucradas. Te puedo decir que los 600 delegados que tenemos hoy en día están bien conscientes de ello y están bien conscientes de que nuestro trabajo es voluntario. Por eso creo yo que somos una de las mayores organizaciones de voluntarios que debe existir en este país. Las informes actuales que están en la Asamblea mejoran el proceso electoral, mejoran muchas de las cosas que todo el mundo critica. Así que yo pienso que el compromiso está y pienso que los partidos políticos todos participaron en la Comisión de Reformas Electorales. Así que pienso que los diputados que representan a los partidos políticos, que estaban representados a su vez en la Comisión, deberían de aprobar la reforma sin ningún tipo de cambio que sintamos que no cumple con el objetivo que se planeó.